Feliz Domingo. Mis hermanos, ya este es el sexto Domingo del Tiempo Ordinario. Recordemos que el Tiempo Ordinario es aquel que se encuentra, por una parte, entre Navidad y Cuaresma, eso es lo que está sucediendo ahora, y luego hay otro tiempo, hay otro periodo, que es desde Pascua hasta Adviento. De modo que el Tiempo Ordinario está repartido en dos bloques desiguales. Unas semanas, que es un periodo más corto, va desde que acaba el Tiempo de Navidad hasta el Miércoles de Ceniza, en que empieza el Tiempo de Cuaresma. Y luego hay otras semanas, mucho más numerosas, que van desde el final del Tiempo Pascual, que es con la fiesta de Pentecostés, hasta llegar al primer Domingo de Adviento, cuando ya empieza el siguiente año litúrgico. Ese es el Tiempo Ordinario. Y todavía nos quedan en este año unas semanas, unas cortas semanas, antes de iniciar la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza. El Tiempo Ordinario, en los domingos, es ocasión de escuchar con particular atención a cada uno de los evangelistas. En el ciclo B, en el que nos encontramos, ciclo B de las lecturas del domingo, oímos especialmente a San Marcos. Luego vendrá el ciclo C, en el que escucharemos a San Lucas. Y luego el ciclo A, en el que oiremos a Mateo. Y de nuevo, ciclo B, ciclo C, y así sucesivamente. Lo cual, entre otras cosas, nos recuerda que nosotros, como cristianos, nunca terminamos de contemplar a Jesucristo. Y nunca terminamos de aprender de Él. Él es el Maestro, nosotros sus discípulos, y domingo a domingo vamos conociendo mejor, vamos aprendiendo más. Hoy, por ejemplo, del capítulo primero de San Marcos, tenemos una preciosa lección. Jesús ha estado predicando, mucha gente se acerca para oír su enseñanza, pero, entre tantos que podían oír esas palabras, hay un hombre que, desde la distancia, empieza a acariciar una extraña esperanza. Este hombre es un enfermo, no se trata de cualquier enfermedad, tiene lepra. Y como nos recuerda el libro Levítico, en la primera lectura de hoy, la lepra era mucho peor que cualquier enfermedad. Porque la lepra implicaba, no solamente la dolencia física, no solamente la destrucción del propio cuerpo, sino también la destrucción de todo vínculo con la sociedad humana. La ley de Moisés mandaba, con cierta crueldad se atreve a decir uno, que el leproso tenía que apartarse del campamento. No podía llevar una vida humana normal. Supuestamente, el propósito de ese mandato es que no contaminara a otros. En cierto sentido, la lepra era como una imagen de lo que es el pecado, que lo va infectando todo y lo va ensuciando todo. Pero Cristo, en el Evangelio, escucha la súplica de este leproso que le dice, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo responde, sí quiero. Pero no solo eso, no se lo dice solo con palabras. Acerca su mano. Toca al leproso. Esto es sorprendente. La ley de Moisés no permitía que el leproso tocara a nadie, porque se suponía que el poder de ese mal, el poder de la lepra iba a dañar a los otros. Pero Jesús cambia las cosas completamente. No es la lepra la que tiene mayor poder. Es la salud, es la sanación de Cristo la que se impone. El leproso no le pasó su lepra a Cristo. Cristo le pasó su salud, su sanación al leproso. Lo hizo con ese hombre y lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo.